Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré. Todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Amigos y amigas, este quinto jueves de cuaresma somos invitados a guardar con fidelidad de la Palabra de Dios y a ponerla en práctica, porque la Palabra de Dios ilumina nuestra vida y porque nos da a conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Juan Continuó diciendo Jesús a los judíos Les aseguro que el que guarda mis palabras no verá la muerte eterna. Los judíos le replicaron Ahora vemos claro que el demonio te tiene loco Abraham murió y también los profetas ¿Y tú dices que el que guarda tus palabras no sufrirá la muerte eterna? ¿Eres tú acaso más grande que nuestro Padre Abraham que tuvo que morir? También murieron los profetas ¿Por quién te tienes? Jesús respondió Yo no me estoy glorificando, pues esa gloria sería vana El que me glorifica es mi Padre Él mismo, a quien llaman su Dios Solo que ustedes no lo conocen Como yo lo conozco Si dijera que no lo conozco sería un mentiroso Como ustedes Pero yo lo conozco Y guardo sus palabras Abraham su padre Esperaba con emoción ver el día en que yo iba a venir Y cuando lo vio Se llenó de alegría Le dijeron entonces los judíos ¿No tienes cincuenta años y conociste a Abraham? Jesús les dijo Les aseguro que desde antes de Abraham existía yo Ellos agarraron piedras para tirárselas Pero Jesús se escondió y salió del templo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy queridos hermanos En este jueves Elevamos al Señor nuestras oraciones Básicamente por dos cosas y los animo En primer lugar a orar por los enfermos Y por todo lo relacionado con el mundo del sufrimiento Oremos por los que están en clínicas En hospitales En sus camas En sus habitaciones En sus casitas Y que me están siguiendo Que me están escuchando Que me están oyendo Oremos también de modo especial Por los médicos Y por el personal paramédico Encontramos unos profesionales Que con tanto amor Han dedicado y consagrado Su existencia al servicio De los hermanos Más necesitados Que son los enfermitos Ustedes y yo Conocemos de médicos De enfermeras Y de personal paramédico Que nos da testimonio De la manera como tratan Cuidan A los enfermitos Oremos por ellos Ahora bien La segunda idea Que les quiero proponer Es que oremos hoy Por la santidad Especialmente De los sacerdotes En varios presbiterios De nuestra nación Y particularmente El presbiterio De la diócesis de Garagoa Celebra hoy La misa crismal Es una misa especial Una única misa Que se tiene Celebrativamente Litúrgicamente En el año Allí Los hermanos Presbiterios Renuevan Sus promesas Sacerdotales Las renuevan Que sirva Para que los sacerdotes Recuerden Su destino De ser santos Es decir Como el Padre Santo En otras palabras El camino De la santidad Que se nos aproxima A nosotros Como direccionamiento De Dios A la humanidad Es Jesucristo Los sacerdotes Tienen que ser Cristos Deben ser Otros Cristos Como la gente Ve a Cristo El Santo de Dios De la misma manera El pueblo Tiene que ver En el sacerdote El hombre santo El Santo de Dios Santifica Señor A nuestros hermanos Presbiterios Amén Amado Señor Jesús No permitas Que el pecado Inunde Nuestras almas Y perdamos La amistad Contigo Para siempre Amén Saludo fraterno Para nuestro Obispo Julio Hernando Y para todos Mis queridos hermanos Sacerdotes Amén 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 Amén